Noticiero Científico y Cultural Iberoamericano, NCC presenta. Bienvenidos a lo más importante de la ciencia y la tecnología en esta semana. Comenzamos con lo que ha pasado en México. Hace unos meses se descubrió el hallazgo paleontológico más importante de América Latina. Miles de huesos de dinosaurio fueron encontrados en el mismo lugar donde ahora el gobierno mexicano construye un nuevo aeropuerto. Como el descubrimiento paleontológico más importante de América Latina, ha sido considerado el hallazgo en casi 200 puntos de decenas de esqueletos de mamuts, camellos, caballos y bisontes en el terreno donde se construirá el futuro aeropuerto de la Ciudad de México. El rico yacimiento está ubicado a unos 50 kilómetros de la capital mexicana, en Santa Lucía, donde se construye por orden del presidente Andrés Manuel López Obrador el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles. Desde junio pasado, cuando se reportó el descubrimiento de unos 60 mamuts, los hallazgos se han triplicado y ya se cuenta con un inventario de más de 8 mil huesos. El equipo del Instituto Nacional de Antropología e Historia, liderado por Rubén Manzanilla, cree que este es un sueño que pocos pueden cumplir. Nunca soñamos con un proyecto de estas magnitudes, entonces pues es un reto y es una felicidad, ¿no? Estas oportunidades pocas veces se tienen. Según Manzanilla, la zona que antiguamente era el lago de Jaltocán, atrajo muchos animales de diversos periodos, que al parecer quedaban atrapados en el fango e irremediablemente morían. Pese a los hallazgos, la construcción del aeropuerto no ha cesado, debido a la gran extensión que tiene el proyecto, como lo explicó el jefe de la Mesa de Rescate Arqueológico y Palenteológico, el ingeniero militar José de Jesús Cantoral. Tenemos más de 4.200 hectáreas en las que se están desarrollando estos trabajos, entonces cada una de las restricciones son restricciones de 15 por 15 metros, hasta donde los arqueólogos indican el punto en el que los hallazgos no se verán afectados. Los dos equipos, el arqueológico y el civil, trabajan a contrarreloj, porque la inauguración del aeropuerto fue programada por el presidente para el 21 de marzo de 2022. Pues ahí tiene usted esta información. Los colibris cantan, de acuerdo con un reciente hallazgo en Ecuador, han encontrado a una ave capaz de cantar tan sigilosamente como el viento. En los páramos de Ecuador, el canto de un particular colibrí fue confundido con el susurro del viento o un zumbido. Sin embargo, se trataba del contratenor de las aves, conocido como estrellita ecuatoriana. En general, en las aves no se esperaba más de 8 a 10 megahercios, y este está superando los 13. Entonces, realmente es algo que nos ha sorprendido mucho para un individuo tan pequeño como es un colibrí, que en este caso mide de 10 a 12 centímetros. El agudo canto del óreo Torchilus Chimborazo fue hallado tras 5 años de trabajo de Fernanda Duque, científica ecuatoriana de la Universidad Estatal de Georgia en Estados Unidos, en colaboración con su esposo Carlos Rodríguez, quien estudia el canto de las aves en la Universidad de Texas. Este canto existe con esa función, con la función de comunicarse en contextos sociales específicos, que en este caso es la parte territorial y, más interesante aún, la parte del cortejo hacia las hembras. La investigadora, además, identificó que machos y hembras viven en territorios distintos y que solo los machos realizan este canto, que es más complejo que otras vocalizaciones que puede realizar la especie. Las aves lo usan también para defender el espacio que habitan en la Reserva Natural Chacana en las faldas del volcán ecuatoriano Antizana, 50 kilómetros al sureste de Quito. Este colibrí realmente está distribuido en el Ecuador, desde el Carchi hasta más o menos el Azuay. Se encuentra en un estado vulnerable con relación a los riesgos de extinción. Además, la estrellita ecuatoriana es el único colibrí que puede vivir a 5.200 metros de altura, desafiando el frío extremo de los páramos de Ecuador. Ecuador, un ecosistema virtual que actúa como una esponja que retiene agua. Ecuador cuenta con unas 130 variedades de colibríes, el 40% de las 300 registradas en América, único continente donde habitan. Y ahora nos vamos hasta Finlandia, donde el gobierno le paga a sus ciudadanos más conscientes. El gobierno de Lati le paga euros virtuales a quien usa la bicicleta como medio de transporte. ¿Quieren saber cómo? Esta es la nota. Ser ecologista tiene sus recompensas en Lati, una ciudad de Finlandia donde las personas pueden ganar desde billetes de autobús, entradas para la piscina o un café, gracias a una aplicación que busca fomentar estilos de vida con bajas emisiones de carbono. La iniciativa Citicap, financiada por la Unión Europea, premia con euros virtuales a los usuarios que consuman menos de la cuota de carbono asignada por semana. Recibirás un presupuesto personalizado que se renueva cada semana. Entonces, cuando te desplaces con tu geolocalización encendida, la aplicación detectará automáticamente tu movilidad y sabrás si estás tomando el autobús o el coche y calculará el CO2 que estás produciendo. El concepto de Citicap se basa en el Sistema Europeo de Comercio de Derechos de Emisión de Carbono, por el que las empresas y los gobiernos reciben créditos de carbono. Si superan la cuota, pagan. Y si emiten menos de lo acordado, pueden vender el excedente. Lahti es todavía una ciudad muy dependiente del automóvil. Y nuestro objetivo estratégico es que para 2030 el 50% de los viajes se realicen con modos de transporte sustentables. Aún nos falta mucho y por eso estamos tratando de cambiar con el proyecto Citicap. Hasta el momento, 2.000 personas han descargado la aplicación, con hasta 200 usuarios activos simultáneamente. Fui a hacer senderismo el fin de semana y caminamos 10, 15 kilómetros, pero tuve que conducir 100 kilómetros en coche. Después revisé la aplicación y pensé, ¿fue algo positivo? Tal vez para mí, pero no para el medio ambiente. Como el semi-confinamiento impuesto en Finlandia ha reducido drásticamente los viajes en coche, los creadores del proyecto aún no han podido evaluar los efectos de su aplicación en la ciudad. Los desarrolladores aseguran que su aplicación cumple con la normativa de datos personales de la Unión Europea y otros organismos no podrán analizar la información de los usuarios. Y para finalizar, aunque los Juegos Olímpicos de este año fueron postergados, la llama olímpica sigue encendida. Por fin se descubrió dónde estaba luego de meses de sigilo. Esta es la nueva atracción de un peculiar museo en Tokio. La flama olímpica de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, que se había mantenido en un lugar secreto desde que se pospuso la justa deportiva, se exhibe en el Museo Olímpico de Japón desde el lunes. Los organizadores de Tokio 2020 y el Comité Olímpico japonés llevaron a cabo una ceremonia sencilla para marcar la apertura de la exhibición pública del Fuego Olímpico, que estará disponible para ser vista del 1 de septiembre al 1 de noviembre del presente año. El presidente de Tokio 2020, Yoshiro Mori, confió en que el relevo de la antorcha y la justa olímpica se llevarán a cabo, a pesar de la preocupación por una segunda ola de contagios de COVID-19 en todo el país. La flama olímpica llegó a Japón el 20 de marzo para un relevo de la antorcha originalmente programado para comenzar el 26 de marzo en la prefectura de Fukushima, pero fue cancelado después del aplazamiento de los Juegos Olímpicos. Informes locales dijeron la semana pasada que los organizadores de los Juegos Olímpicos de Tokio intentarán preservar el calendario de relevos de la antorcha desarrollado para el 2020, para ser utilizado en los Juegos Cospuestos del próximo año, lo que significa que el relevo aún durará 121 días y atravesará las 47 prefecturas. Con información de la oficina en Tokio, Japón, Noticias Shinhua. Hasta aquí la información de esta semana. Ya sabe dónde encontrarnos. Noticias NCC.com Yo soy Omar García. Hasta la próxima semana. Noticiero Científico y Cultural Iberoamericano, NCC, presentó Noticias NCC.com